Ok, bueno, muy buenas tardes a todos, saludos, aquí es mi amiga Sheila de León desde Bayamón, Puerto Rico, para disfrutar de una reunión con todos ustedes, una reunión de liderazgo. Bienvenido a todos los nuevos que se están conectando por primera vez, que se acaban de unir a nuestra familia Live Antes, nos sentimos muy felices de tenerlos en nuestra familia y la verdad que este mes ha sido increíble, estamos todavía corriendo con cierres de mes, ¿verdad? En España tenemos algunos ahí dando esa milla extra en las horas que nos quedan acá en Puerto Rico, en México, así que felicidades a todos ustedes por lo excelente trabajo que han realizado y lo que aún nos queda, porque esta noche no dormimos, ok, hasta que esto se cierre. Bueno familia, vamos hoy a compartir una información muy importante porque precisamente como tenemos a tantos distribuidores que se están uniendo a nuestra familia, tenemos a distribuidores nuevos invitando a nuevos a unirse. Por ende es importante, ¿verdad?, tener una reunión donde pues ayude a tener bien claro nuestro rol como patrocinadores, como la persona que inscribe a alguien nuevo, pero también que ese nuevo distribuidor vea los pasos que se deben seguir para lograr los resultados. Así que me gustaría que ustedes por unos segundos cerraran los ojos y pensaran en esos primeros, ese primer sentimiento, es que ustedes sentían, que ustedes pensaban los primeros minutos después que se inscribieron como nuevos distribuidores. Vamos a ver, súbele al chat, escríbeme cómo te sentías, qué estaba pasando por tu mente al momento de inscribirte, al momento de unirte a esta familia Life Punches. Vamos a ver, quiero saber sus comentarios, vamos a ver en el chat. ¿Cómo te sentías? ¿Qué estaba pasando por su mente? Yo sé que yo estaba sumamente emocionada, estaba a la misma vez un tanto nerviosa, porque no había nada en español, porque estaba renunciando a otra empresa, porque decía, bueno, vamos a hacer, lo hacemos, lo corremos, vamos a ver qué pasa, vamos, pero era una emoción grande, pero a la misma vez era con esa sensación de reto que había por delante. Vamos a ver Miriam. Miriam quería compartirlo con todo el mundo. Ada tenía emoción, pero también tenía miedo. Demetrio me sentía muy bien y con mucha ilusión. Horacio con mucha ilusión de trabajar con Life Vantage. Así que es intrigada, dudosa, Betty. Son sentimientos tan y tan normales y comunes, tanto los de ilusión, ánimo, pero también su grado de miedo, sentirse, lo podré hacer, tendré la capacidad, podré lograr los resultados. Bueno, vamos a ver ahora, ¿verdad? Cómo nosotros podemos dar esos primeros pasos. Y me encanta esta foto, porque pone a una madre con los pies de su pequeño bebé encima de los suyos. Y me gusta porque inicialmente así es nuestro rol como distribuidores. Tenemos en nuestros pies ese nuevo distribuidor que necesita guía, necesita alguien en quien apoyarse, necesita alguien que lo guíe y en los primeros meses alguien que lo tome de las dos manos y lo ayude a dar esos primeros pasos. Como un bebé va a haber tropiezos, como un bebé puede ser que te caigas, puede ser que te duela cuando te caiga, pero esa mamá o ese patrocinador que te está ayudando, te va a ayudar a levantarte nuevamente, a tomarte de las dos manos y te va a decir, no pasa nada, todo está bien. Sigamos adelante que si seguimos practicando dando esos pasos, no te vas a caer más. Vas a seguir caminando derechito hacia tu meta de poder caminar sin apoyo. Precisamente igual es nuestro rol como líderes, ¿verdad? Ayudar a ese nuevo distribuidor. Pero todo empieza con una decisión. Todo empieza con uno tomar la decisión, bueno, de que primero que nada, de convertirte en un experto. De saber que puede ser que vengas con experiencia previa de esta industria, pero la gran mayoría no. Por ende hay que aprender. Así como ese bebé tiene que aprender a dar esos primeros pasos, ese nuevo distribuidor también. No podemos frustrarnos pensando, pues, acabo de inscribirme, ya tengo que saberme toda la información de todos los productos, llámese todo el plan de compensación. No funciona así. Es un paso a la vez. Y empezamos gateando. Ese bebé no empezó caminando, empezó gateando. Pero mientras desarrollamos esas destrezas y las ponemos en práctica, porque podemos ser estudiantes de por vida, pero es en la práctica que realmente logramos esos resultados. ¿Y qué herramientas tienen todos ustedes para compartir con su nuevo distribuidor? Bueno, tenemos un Power Hour. Allí estuvo espectacular. Cada semana se ponen mejores cuando compartimos diferentes ideas de cómo invitar, cómo dar ese seguimiento con una persona a muestra de interés, cómo contestar esas preguntas, esas dudas, qué herramientas tenemos para vencer objeciones y ayudarlo a cerrar. O sea, no tienes que adivinar. Semana tras semana, por una hora, compartimos todas estas destrezas, información nueva, entrevistamos a líderes de nuestros equipos para que compartan qué han hecho para lograr los resultados. No es una teoría inventada. Son experiencias reales. Son invitaciones que se han puesto en marcha y han probado que funcionan. La pregunta es, ¿nos beneficiamos de esas herramientas? ¿Nos conectamos? ¿Enseñamos a ese nuevo distribuidor de que no tienes que caminar a tientas, a oscuras? ¿Tienes una herramienta para aprender? Bueno, tenemos que modelar con nuestro propio ejemplo. Sabemos que es una hora que tal vez algunos estén trabajando. Pues, está grabando. Desde que ya sé, las personas están empezando a trabajar, de que ya en algunos lugares ha liberado un poquito el confinamiento. Lo estamos grabando y lo estamos subiendo a todos los chats. ¿Por qué? Porque queremos que te beneficies de la información y puedas ayudar a tu nuevo distribuidor a que vea lo importante de mantenerse conectado al sistema. Eso es esencial en este momento. Después, tenemos una reunión de bienvenida todas las semanas, todos los lunes después del Power Hour. Tenemos una reunión de bienvenida con nuevos distribuidores donde les enseñamos las diferentes herramientas que la corporación ha dado, pero también algunas que nosotros como equipo hemos creado para que sepa dónde encontrar la información que pueda necesitar y pueda responder alguna pregunta. Y la reunión como la de hoy. Una reunión de líderes, de distribuidores, donde aprenden cualidades de liderazgo, como la que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Compartimos promociones, entrevistamos a líderes que comparten sus experiencias, compartimos estrategias. Bueno, es una reunión que de igual forma ningún distribuidor se debe perder todas las semanas. Ahora, ¿qué más tenemos que tomar una decisión? Tenemos que tomar una decisión de no permitir que nada ni nadie nos robe nuestros sueños, nos robe nuestro enfoque, que robe nuestras metas. Recordemos lo siguiente. Nuestros familiares, nuestros amigos pueden estar muy bien intencionados en decirnos, no hagas esto, es una locura, no vas a lograr ningún resultado. Muchas veces sus comentarios son basados en otros comentarios, en ideas que tienen, pero lo más seguro es que ninguno de ellos ha trabajado en esta industria. O si la ha trabajado, no ha sido enseñado a trabajarlo de forma correcta, sino no opinaría de esa forma. Muchas veces escuchamos consejos de personas que no están logrando éxito en nada en sus vidas. Entonces, ¿con qué, en qué posición están para decir que esto es o no es bueno, o que es o no es real para ti? O sea, yo escucharía consejos de personas que son emprendedores, que son personas exitosas, que son personas que tienen experiencia. Esos son los mentores y asesores que yo busco, no alguien que tal vez no haya logrado mucho. Y recuerda también lo siguiente. Hay personas que prefieren mantener a sus amigos o familiares, o un estado de mantenerte como yo, porque si superas, si logras éxito, y yo no lo he logrado, me voy a sentir mal. Así que prefiero mantenerte en mi mismo nivel para no sentirme que yo me quedo atrás. Ojo con los comentarios. No digo que todo el mundo sea malintencionado. La gran mayoría es porque te aman y quieren, ¿verdad?, aconsejarte bien. Pero tú tienes el control de permitir abrir esta puerta para saber, para permitir lo que entre por este oído. Puede ser que lo escuches, pero tú hoy tomas la decisión de no permitir que nada ni nadie te desenfoque. Tomas la decisión de no darte por vencido, de aprender, porque en la práctica está el logro, ¿verdad? Sobreponer tus inseguridades, que muchas veces son miedos ocultos, que vienen como resultado de experiencias pasadas. No estás solo, no estás sola. Cuentas con un equipo de apoyo, que estamos aquí, con esa mamá, con ese bebé, dispuestos y queriendo y con el mejor deseo de ayudarte a dar esos primeros pasos. Pero tú tienes que tomar la decisión de permitir, ¿verdad?, que tú vas a mantenerte enfocado en tu meta y que tu éxito, tus sueños sean mucho más grandes que tus miedos porque no vas a permitir, ¿verdad?, que nadie te desvíe de esa meta. Ahora, hay un ciclo de éxito. Sabemos que cuando hablamos en el Power Hour de cómo trabajar un prospecto nuevo, hay un ciclo de cómo prospectar. Y ustedes lo conocen, semana tras semana lo ven. Bien, invitamos, utilizamos una herramienta, damos seguimiento, vencemos objeciones y cerramos. Ese es el ciclo de una nueva inscripción, de un prospecto. Pero una vez se inscriba, hay un ciclo del éxito para nuevos distribuidores. Y hoy te lo voy a presentar. El primer paso es esa reunión, ese plan de trabajo que tú tienes que hacer con una persona. O sea, es la reunión más importante que ese nuevo distribuidor debe tener. En esa reunión, ese plan de trabajo se debe realizar las primeras 24 horas, preferiblemente el día después. Como mucho, las primeras 48 horas. Está emocionado, está emocionada, quiere arrancar. Está loco por compartirlo en el mundo entero, pero tú quieres ayudarlo a que lo haga bien. A que no se frustre. Si lo mandas a los lobos, a los leones, sin prepararlo, sin enseñarle, sin darle las expectativas correctas, es muy probable, ¿verdad?, que termine frustrado y, pues, no quieras seguir. Todo porque brincamos este primer paso. La reunión para crear ese plan de trabajo con ese nuevo distribuidor. ¿Cuáles son las herramientas por obligación que tienen que haber presente en esa reunión, en ese plan de trabajo? Cuando decides reunirte con esa persona, le dices mañana a las 9 de la mañana nos vamos a reunir y tienes que tener la guía de lanzamiento, tu lista de contactos, una libreta nuevecita que va a ser exclusivamente para LifeVantage y, preferiblemente, que tenga una agenda porque esto, LifeVantage, no es un hobby, no es un pasatiempo, no es para distraerme, es un negocio. Y es importante que esa postura tú se la transmitas en la primera reunión, ese plan de trabajo. Estas herramientas son las que yo, ¿verdad?, pido a ese nuevo distribuidor. ¿Dónde consigo la guía de lanzamiento? En el sitio de nuestro equipo. Se llama equipo trueblue.org. Si aún tú no lo has visto, pues entonces es que no estás conectado a una llamada de bienvenida donde todas las semanas pues hablamos de este enlace. Pídele a tu patrocinador que te enseñe cómo llegar a esa página. Bajo lanzamiento está la guía de lanzamiento. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. Es importante que en esa primera reunión identifiquemos tu por qué. O sea, queremos saber cuál es la meta de ese nuevo distribuidor. Porque el identificar tu por qué a corto y largo plazo te va a dar las herramientas para darle esa ayuda, ese empuje, esa emoción, ¿verdad?, cuando de momento se sienta apagadito o se sienta frustrado porque alguien le dijo que no, recuérdale ese por qué. Pero la única forma que se lo puedas recordar es sabiéndolo. Así que yo, ¿verdad?, animo a que en esa libreta que hemos identificado para LiveVantage, en la primera página pongamos ese por qué bien grande. Si pueden pegarle fotos, si pueden hacerlo visual como un vision board, mejor todavía. Porque cada vez que abra su libreta de LiveVantage, lo primero que vea es ese por qué. Hazlo lo más visual posible. Incluso yo recuerdo que cuando yo empecé, yo lo puse al frente de mi ordenador. Yo puse en mi teléfono, en mi móvil, puse una foto de mi por qué. Y puse una foto con toda mi familia porque lo que yo quería era recuperar mi tiempo. Quería tener esa libertad de tiempo y estar con ellos más tiempo. Ser mamá presencial y no ausente. Así que haz eso. Para que cada vez que abren su móvil, vean su por qué. Cada vez que hagan una llamada, vean ese por qué. Y definitivamente, ¿verdad?, los va a ayudar a mantener ese enfoque. Y que, bueno, ¿verdad?, que tú lo puedas saber también. ¿Dónde quieres estar y en cuánto tiempo, verdad? Poner una fecha, un periodo, tres meses, seis meses y un año, establecer esas metas. Muy importante, establecer horario del trabajo. Yo quiero saber, ¿verdad?, el organigrama de un día de este nuevo distribuidor. Yo quiero saber qué horas va a poder dedicar a LiveVantage. Ya sea horas aquí, allá, durante el día, bloques de tiempo o un día completo a la semana. Yo necesito saber su trabajo seglar, cuáles son sus horarios para saber cómo vamos a, qué espacios vamos a identificar, porque no vamos a trabajar nuestro negocio de forma accidental. Lo vamos a trabajar con un propósito, con una meta definida. Por ende, tú quieres establecer ese horario de trabajo, porque tú lo necesitas saber. Tú tienes que saber a qué hora lo puedes llamar, a qué hora él va a estar disponible para hacer esas llamadas de seguimiento. Y es importante saber ese horario para poder desarrollar su meta. Debes desarrollar mínimo dos, cuatro nuevas amistades, contactos diarios. Así que es bueno identificar, tenemos que introducir nuevas personas todo el tiempo. Este negocio se alimenta de personas. ¿En qué momento del día vas a separar para eso? Así que lo estás enseñando desde el día uno a realizar las prácticas que le generan ingreso. No le estoy enseñando cuántas horas va a estar estudiándose todos los estudios de Live Antes. Yo no le voy a enseñar cuántas horas le va a dedicar a aprender toda la información de la compañía. No le voy a enseñar las actividades que él necesita o ella necesita realizar para lanzar su negocio y vea ya una comisión. A la semana vea un ingreso, porque eso es lo que lo va a mantener motivado, enfocado y con ese ánimo y ese gozo que tenía al principio. Debemos ponernos la meta de hacer 15 presentaciones mínimo al mes. Mínimo, si realmente estás viendo esto como una oportunidad, debe ser el doble y la cantidad máxima que tú puedas. Esos son tres a cuatro presentaciones a la semana que tú debes realizar. Inicialmente vas a utilizar tu equipo de apoyo, vas a utilizar las presentaciones que se dan grupales, vas a utilizar presentaciones que están pregrabadas, pero poco a poco vas a ir desarrollando esa habilidad. Porque los que mejores cheques y mejor compensación son aquellos que están dando presentaciones. Si no nos atrevemos, después de tres, cuatro, cinco meses a dar una presentación, estamos dejando que otro coja el cheque que nosotros nos queremos recibir. Así que tenemos que ir poco a poco desarrollando esas habilidades, ¿verdad? Esta es la guía de lanzamiento que debe ser parte de esa reunión con ese distribuidor. Esta forma que está disponible para todos ustedes, hay una para España, una para México, una para Estados Unidos y Puerto Rico, forma parte de las herramientas esenciales que deben considerarse. ¿Por qué? Porque aquí vamos a introducir las páginas de Facebook del grupo, vamos a establecer ese por qué, cuáles son esas tres razones por las cuales se unió a LiveVantage, vamos a enseñarle cómo acceder a su página web, los beneficios de su página, cómo compartirla, cómo, ¿verdad?, las prácticas que nos generan las comisiones, lo importante de mantener su volumen personal mínimo en 100 puntos o preferiblemente 200 puntos, cómo es importante mantenerse activado, le vamos a hablar del Pacer, que es una promoción que está disponible para distribuidores que se acaban de unir, que te puedes ganar hasta 700 dólares, aparte de tus comisiones por llegar a Pro3, que ellos, es nuestra responsabilidad orientarlos, si lo quieren, lo correr para lograrlo o no, esa es su decisión, pero nosotros no podemos decidir por nuestros nuevos distribuidores. Entonces, si ellos quieren correr, tenemos que abrirle el camino para que cojan, si quieren ir más lento, esa es su decisión, le abrimos el camino y que ellos vayan a su paso, cada cual va a tomar su propia decisión, pero no porque nosotros no la hayamos orientado. En la segunda página están los pasos de cómo invitar, las herramientas, cómo utilizar tu equipo de apoyo, preguntas de cierre, pero lo más importante es esto, esta lista que tú vas a ayudarlo a que él y ella puedan crear, para entonces lanzar el negocio, y con esta lista le estás enseñando que son tres pasos del sistema, cómo invitar, la visión, una herramienta que quieras compartir, un video, para que puedan ver la visión de la compañía, del producto, y el tercer paso, poner a esa persona frente a tu equipo de apoyo. Estamos enseñando que no solamente es traer gente, mandar un video como para cumplir, no, que ese es el primer paso y hay otros dos pasos que hay que dar, que es un proceso, que es un sistema de invitar, utilizar la herramienta y utilizar tu equipo de apoyo, es un sistema que se llama ITH, y lo hacemos desde el primer momento. Así que esa primera reunión es muy importante, ¿verdad? Le damos la base para poder lanzar su negocio, le damos ese entrenamiento para que pueda, entonces, lanzar su negocio. Ahora, en esa reunión ponemos una fecha para su primera reunión hogareña, que obviamente, ahora mismo, con el confinamiento, bueno, no hay tal cosa como una reunión hogareña, pero la podemos hacer por Zoom, ¿verdad? El domingo estuve trabajando con un gran líder de España, una reunión hogareña que él hizo, invitando a personas que él conocía, y la verdad que es todo un éxito, es el mismo beneficio, simplemente que es de forma electrónica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a establecer esos primeros contactos, ¿ok? Utilizando la guía de lanzamiento, que ya la hemos compartido con ellos, déjame cerrar mi cámara para que no afecte la imagen. Para poder nosotros ayudar a ese nuevo distribuidor, tenemos que haber hecho ya esta base de datos en su guía de lanzamiento. Por lo menos tener 25 prospectos en esa primera reunión, ¿de dónde los va a sacar? De su móvil, de su celular. Ahí tenemos cientos y cientos de números de personas que sabemos que pueden interesarse en el producto o en la oportunidad. La meta es que por lo menos tenga mínimo 50 en su primer mes. Vamos a establecer esa fecha, no lo vamos a dejar a la casualidad. En esta industria, nada se deja a la casualidad. Bueno, si quieres tener éxito, ¿verdad? Tú vas a establecer la fecha para todo. Así que establece esa fecha. ¿Cuándo vamos a tener tu primera reunión para que invites a tus familiares, a tus amigos, a esa primera reunión por Zoom? ¿Cuándo, verdad, vamos a tener esa reunión en la cual ellos van a dar la oportunidad? Yo voy a dar la presentación. Te voy a enseñar cómo los vas a invitar. Y ahí empieza parte de la formación. Se llama On-the-Job Training. Esto es otra cosa como tú, sentarte con tu nuevo distribuidor, enseñarle cómo invitar por teléfono, por texto. Al hacerlo juntos, le vas a quitar ese primer miedo, que es tan normal. Oye, no te sientas mal. A todos nos ha pasado. Pero cuando lo hace tu oficiador contigo, o alguien de la línea ascendente, porque puede ser que tu oficiador también esté arrancando, pero alguien hacia arriba va a estar muy feliz de ayudarte. Te vas a sentir más cómodo. Te vas a sentir con más ganas y con la seguridad. Háganlo juntos para que entonces podamos invitar por lo menos esas primeras cinco o seis personas a lo con él o con ella. La meta es que tengamos, podamos tener la mayor cantidad de personas en ese primer Zoom con tu grupo de tus amistades. Enseñale a dar seguimiento para poder recordar a los invitados de la reunión. Sabemos que si lo estás invitando, debe ser una fecha, por lo menos durante esa primera semana. No coordines un Zoom para dos, tres semanas después de la inscripción. Verdad, este negocio, esta industria ama la velocidad. Mientras más rápido lo hagas, más rápido lanzas tu negocio y ves los resultados. Así que trata que esa primera reunión hogareña sea, o por Zoom, esa primera semana que te inscribiste. Cómo invitar y recordárselo el día antes porque sabemos que a las personas se les olvida, tienen muchas cosas en su mente. Y si los invitados quieren saber, pero de qué se trata, para saber si me quiero conectar, utilicen videos cortos, como por ejemplo, Asombrosa Pastilla Amarilla, como un video que da una información básica, pero un preámbulo de lo que, verdad, va a estar disponible para nosotros. Y cuando hablo de Asombrosa Pastilla Amarilla, si tú le presionas Ciencia y envías el enlace con la sección de Ciencia activado, que va a ser Asombrosa Pastilla Amarilla barita Ciencia, cuando abran, lo que van a ver es el video de ABC, que fue el video con el cual yo me inscribí, que podría ser muy interesante, ahorita vamos a hablar por qué, nos puede ayudar mucho ese video. ¿Ok? Así que ya coordinamos la primera reunión hogareña, ya le enseñamos cómo invitar, ya lo hicimos con él o con ella, ya, verdad, tenemos esa fecha, tenemos esos invitados que van a ser parte, pero ahora vamos a compartir las reuniones semanales que ese nuevo distribuidor debe conocer para utilizarlas, para validar con sus clientes que estén mostrando interés. Por ende, es importante que él o ella sepa las reuniones disponibles para ellos todas las semanas, pero no solamente las reuniones, que conozca su equipo de apoyo. Es un error, casi un horror, que tú inscribas a alguien y lo mantengas como que escondidito, que no, que no, que no tiene oficio, ni se entere, eso es, eso es una falla muy grande. Es tan hermoso cuando ese nuevo distribuidor ve el equipo de apoyo, que no, si de momento tú tienes alguna emergencia y no puedes estar conectado con esa persona, que puedan saber que cuentan con alguien encima de esa persona, pero posiblemente que haga una llamada entre tres y que nos conozca sus nombres, sus historias, eso va a ser muy, muy positivo. Que nos conozca, que conozcan su número de teléfono, que conozcan el número de teléfono de servicio al cliente, que conozcan los horarios, o sea, tú tienes que proveerles esas herramientas porque eso le va a dar la seguridad que necesitan, ¿ok? Y la guía de lanzamiento, hay un espacio para tú poder, los nombres y teléfonos de ese equipo de apoyo, incluso el teléfono de LiveVantage aparece, ¿ves por qué la guía de lanzamiento es una clave, es una guía para que tú ayudes a ese nuevo distribuidor con todo lo que necesita? ¿Qué tal las reuniones? Bueno, es importante que él sepa que las reuniones son para invitar a nuevos prospectos a conocer el proyecto, pero también sirven de reuniones de validación. Las presentaciones semanales de producto, de negocio, están hechas para ayudarte a que tú, si le enviaste algún video, si le dio curiosidad, le diste algo para cucar su curiosidad y ahora quiere saber más, las reuniones van a validar con historias, con otras personas compartiendo sus resultados, fundando más información del proyecto, utilízalas, para poderlas utilizar y saber su valor, debes hacerle, ¿verdad?, hincapié de que se conecten, que estén presentes, porque al escuchar la información, ellos van a ir, ¿verdad?, acostumbrando sus oídos a cómo presentar el producto. qué decir, qué no hacer, qué no hacer, ¿verdad?, cómo poder enfatizar algunos puntos esenciales, cómo compartir la parte de negocio. Escuchando, van a aprender, para que cuando lo pongan en práctica, pues puedan saber cómo hacerlo. y eso es muy importante, ¿verdad?, que lo podamos hacer de esa forma. Ahora, vamos a ver lo que son las formaciones para distribuidores, como ya mencioné, el Power Hour, la reunión de liderazgo, pero también tenemos eventos corporativos todos los sábados. Vez tras vez, escuchar a líderes comentar cómo la historia de este distribuidor de México o aquel de Puerto Rico o fulano de España lo inspiró, lo ayudó. Las experiencias, los testimonios, las historias de los líderes que han logrado éxito sirven de aprendizaje, de motivación, de guía. Ayúdalo a que vea el beneficio de estar conectado, familia. Si nosotros no nos mantenemos conectados en las reuniones, nos vamos a debilitar. ¿Qué le va a pasar a tu móvil si no lo conectas a cargarse? Va a perder energía y se va a morir. Así que ese nuevo distribuidor enfatiza la importancia de mantenerse conectado porque es la única forma que va a lograr sus resultados. Los llaneros solitarios, los que les gusta ser independientes y no conectarnos a nada y no participar de nada y no ser vistos por nadie, no conozco a uno que ha logrado resultados. No conozco a uno que ha logrado sus metas. Esto es network. Personas unidas, familias unidas, empresarios unidos, trabajando como una gran familia, apoyándonos. Y yo no podría hacer nada sola sin ustedes. Ustedes se necesitan, todos nos necesitamos unos a otros. Aprendemos de todos, nos inspiramos de todos. Yo todos los días aprendo, todos los días aprendemos. Aquí no nos graduamos. Nadie, ni Brandon Cunningham, que es Pro 10, se ha graduado de esto. Pero, para beneficiarnos tenemos que mantenernos conectados. Y bueno, mi pregunta es, ¿te aseguras que todos tus distribuidores tengan la agenda semanal? Oye, se saca un buen rato preparar estas agendas todas las semanas. Todos los viernes, los líderes de sus organizaciones, nos reunimos por una hora, a veces más de una hora, planificando las necesidades del grupo. Hablamos, platicamos de cuáles son las áreas que hay que reforzar. Y creamos presentaciones que toman horas para ayudarlos. ¿Te estás beneficiando? ¿Te estás dando el valor? ¿Te estás asegurando que tus distribuidores lo vean, lo aprecien, lo valoren? Oye, es tiempo que esa persona que está dando la presentación no le está dedicando a construir su negocio personal. Es tiempo que no está haciendo llamadas para firmar a alguien nuevo. Es tiempo que no está dando seguimientos a su grupo de 10 en movimiento. Valoremos ese tiempo, valoremos ese esfuerzo. ¿Sabes cómo lo podemos valorar? Estando presente. Así que felicidades a todos ustedes que están conectados por decir presente, por estar conectados. Hay, tengo la fanaticada que está ahí semana tras semana conectados a todos y no es casualidad que son los líderes que mejores resultados están teniendo en toda la organización. No es casualidad. ¿Ok? Ahora, esas reuniones, ¿verdad? Todas las semanas hay formaciones, los lunes, los martes tenemos presentación de producto, presentación de negocio para Estados Unidos y Puerto Rico y México, miércoles, presentación. Así que todas las semanas hay fácil, cuatro, cinco, seis presentaciones para que tú conectes a tus prospectos. ¿Cómo te puedes tomar ventaja? Viendo las presentaciones y poniéndote la meta de tener invitados conectados. Si te das cuenta, les ponemos los horarios de cada mercado porque si tú vives en España y tienes a alguien en Estados Unidos, ya tú sabes el horario. No tienes que estar rompiéndote la cabeza como estamos a veces buscando seis, siete horas de diferencia, aquí horas cada lugar. Hay horas europeas, horario, ¿verdad? Americano. No importa, te lo hacemos bien sencillo. Vamos a ayudar a ese nuevo distribuidor a dar seguimiento, a evaluar su progreso, a aclarar dudas. Y esta página es muy importante, muy importante, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a ese nuevo distribuidor la importancia de dar seguimiento. Lo decimos vez tras vez. Y mira qué interesante esta gráfica. Si quieres pómale una foto, ponlo en un lugar visible en tu oficina, en tu agenda, en tu libreta de live antes. Porque mira qué interesante. El 45% de los distribuidores solamente dan un solo seguimiento. ¿Qué es un seguimiento? Alguien, ¿verdad? Le enviaste el video, Asombrosa Pastilla Amarilla o alguna herramienta que veas que sea útil y le llamas para dar ese seguimiento para saber qué fue lo más que te gustó. Un 45% hace solamente eso una sola vez. Pero solamente un 2% de las personas se unen después del primer seguimiento, de la primera exposición. Por ende, mira qué interesante que la mayoría se raja, se da por vencido después de un seguimiento cuando realmente no es en el primer seguimiento que las personas se unen a tu equipo. El 28% lo hace dos veces. Solamente el 3% de las personas se unen en el segundo seguimiento. El 12% dan 3 seguimientos, pero solamente el 5% de las personas se unen después de 3 llamadas de seguimiento para proveer más información o saber qué dudas tienen. El 10% de los distribuidores dan 4 seguimientos y ahí solamente un 10% se unen. Pero mira qué irónico es todo. Solamente un 5% de los distribuidores dan 5 o más seguimientos. Pero es ahí donde está la fortuna. el 80% de las personas se unen después de 5 o más seguimientos. Pero ya el 95% se rajó, se dio por vencido. Decidió no dar más seguimiento porque esa persona no lo ve. Es que no le entiende. Es que no logro que lo vea. No te des por vencido. La fortuna está en el seguimiento. Ayude a ese nuevo distribuidor a que es normal que tengas que tener más de un seguimiento. Yo tuve como 6. La persona que lo compartió conmigo que fue mi hermana no se dio por vencido. Fueron fácilmente casi 6. Y como es mi hermana al final casi me amenazó. O veía el video de ABC o no me dejaba irme de vacaciones ese fin de semana para celebrar mi aniversario. Así que bueno, había confianza. No te digo que vayas a amenazar a tus clientes. Pero si mi hermana se hubiera dado por vencido después del primero, segundo, tercero, cuarto seguimiento hubiera perdido una organización internacional poderosísima en crecimiento como son todos ustedes. No hubiéramos existido. A lo mejor alguno de ustedes lo hubiera escuchado por alguien. A lo mejor ninguno de nosotros estuviésemos en este proyecto. Qué bueno que mi hermosa hermana y Dalia no se dio por vencido. Y aquí estamos. ¿Verdad? Siete, casi ocho años después. Es importante que tengas esta conversación con ese nuevo distribuidor. Y finalmente, la duplicación. Si nosotros hacemos esto bien, si tú enseñas estos pasos, es 24, 48 horas, le enseñas, ¿verdad? Con la guía de lanzamiento, con una libreta, cómo invitar, cómo dar seguimiento, programas su primera reunión hogareña, o primer Zoom. Si programas, ¿verdad? Le enseñas cómo utilizar las diferentes presentaciones para que ellos se mantengan conectados y sigan aprendiendo y sigan con mucha energía. Si le enseñas cómo dar seguimiento, cómo mostrarle la importancia de continuar compartiendo, adivina qué va a pasar. Esas buenas prácticas se van a duplicar. Tus nuevos distribuidores van a hacer exactamente lo mismo que tú le has enseñado. Si tú brincas alguno de estos pasos, si tú no le modelas con tu ejemplo la importancia de estar conectado, de las reuniones, del aprendizaje, de las actividades, adivina qué va a pasar. Eso es lo mismo que se va a duplicar. Eso es lo mismo que ellos van a hacer. Tú quieres una duplicación correcta. Les pido disculpas porque tengo el perrito del vecino ahí activado. Así que perdonen ese ruidito de fondo. Así que bueno, al final del día tú vas a ayudar a tu nuevo distribuidor. Tú lo vas a ayudar enseñándole todas las herramientas y lo que tienen que hacer. Pero al final del día tú, nuevo distribuidor, vas a construir tu negocio. Yo no lo voy a construir por ti. Yo no voy a hacer eternamente todas las presentaciones por ti. Yo no voy a estar cada llamada de validación 100% por año tras año. No. Yo te voy a ayudar a que tú lances tu negocio. Mi rol es ser tu mentor, darte las herramientas como tu oficiador, pero tú tienes que asumir tu responsabilidad de construir tu negocio. Porque al final del día es tu negocio. ¿Ok? Por ende, de verdad, me encanta este ciclo del éxito es la forma correcta de nosotros poder desarrollar las habilidades. Y al final del día tenemos que desarrollar esos hábitos positivos. Tenemos las destrezas, las herramientas. Tenemos que ayudar a que si no realizamos hábitos positivos diarios, vamos a perder una gran oportunidad. Vamos a añadir dos personas nuevas, dos nuevos amigos a tu base de datos diariamente. Que tengamos nuestra mentalidad de que vamos a ayudar a más y más personas a conocerlo. Vamos a desarrollarnos, vamos a expandir nuestra visión, nuestra mentalidad. Separemos espacios de tiempo para tu crecimiento personal, para que veamos alguna información que pueda ayudar a ese nuevo distribuidor a conocer los hábitos que son necesarios para lograr esos resultados, a perder ese miedo, a poder, ¿verdad? Nosotros desarrollar esas habilidades. Ahora, el tercer punto es ten cuidado con los robatiempos. ¿A qué hábito quieres ser esclavo? ¿Tú crees que es tiempo de que dediques horas y horas y horas a la televisión? Horas, horas, horas a conocer todo lo que han hecho tus amigos, lo que han comido en las vacaciones, lo que están haciendo a través de Facebook. ¿Tú crees que sea un momento para desarrollar o, perdona que diga a lo siguiente, a perder tiempo en actividades que no te generan ingresos, que no te aportan nada a tu momento? ¿O queremos ser esclavo de las actividades que van a construir tu equipo, tu éxito? Familia, estamos en un momento histórico. Si tú estás dejando que el COVID-19 te detenga porque piensas que no es el momento, que la gente no lo va a querer. Ay, bendito, me da tanta pena porque estás perdiendo el momento más grande que yo he tenido en los siete años que llevo en LifeVantage. Escúchame bien, en los siete años que llevo en LifeVantage, nunca he visto un momento, una energía, unos resultados tan grandes como de que empezó COVID-19 en marzo 15. Por ende, este es tu momento. Ya habrá tiempo de distracciones, dedicarle tiempo, ya habrá tiempo, este no es el tiempo. Muestra en esa urgencia a tus nuevos distribuidores porque al final del día en la práctica está la perfección. Una vez empiezas a practicar uno un día a la vez y tienes las expectativas reales de que no todo el mundo va a decir que sí, al principio de diez personas uno va a decir que sí. Eso es normal. Todos los días me dicen no a mí, todos los días le dicen no a Brandon Cunningham. No es a ti solamente, pero tengamos esas expectativas reales. No todo el mundo lo va a ver. No todo el mundo, ¿verdad? Seriamente es el momento para ellos. Sigue buscando porque hay muchos que están esperando, ¿verdad? Que tú le compartas este proyecto y vas a ver cómo en la práctica está la perfección. Vas a ir puliéndote como ese hermoso diamante que eres. Vas a seguir brillando cada vez más y te vas a convertir en ese gran profesional. Siempre tienes que estar preparado porque si este es un negocio, tienes que estar listo, ¿verdad? Para poder tener tu negocio ahí a la mano todo el tiempo disponible. Precisamente, yo quiero invitar a Miriam, ¿verdad? Porque algo muy importante de este negocio es que tenemos siempre a la mano herramientas de historias, pero también herramientas como tener productos, como tener muestras. Miriam, ¿cuál ha sido tu resultado al estar preparada, ¿verdad? con tu negocio a 24-7. Hola, Sheila, hola a todos. Pues miren, poco a poco te vas dando cuenta qué necesitas para que los clientes no se te vayan. Porque a veces las cosas son por oportunidad. A mí me ha funcionado muy bien el tener siempre producto y no estoy comentando de que tengan un gran stock o que hagan una super inversión. Pero el tener, por ejemplo, un NRF2 siempre en tu casa disponible para cualquier persona me ha dado muy buenos resultados. Tengo conocidas, tengo amigas que no quieren entrar a la página, que no quieren meter su tarjeta de crédito o que incluso me dicen oye, pues si tienes el frasco paso ahorita a tu casa por él y de una vez lo empiezo a tomar. Entonces, al principio pues les decía no, métete a la página, cómpralo, ¿no? Y pues era una venta que se perdía. Y poco a poco me fui, perdón, he hablado tanto este día que ya estoy un poco afónica, perdón. Poco a poco me fui dando cuenta que el tener un producto se va haciendo valioso, ¿no? Hago mi pedido y de repente pues me compro un probío de más o un frasco de omega de más, pero lo que siempre tengo es el NRF2. De hecho, ahora que estuvieron de promoción el True Science para la piel, el True Science para el pelo, compré la promoción y salió la venta del segundo paquete y pues lo vendes a precio normal y pues tienes ahí algo más. No es que tú te vayas a encargar de hacer ahora las entregas ni tampoco que vas a hacer las ventas a través de tu cuenta. No. Es simplemente dar un plus a alguien porque siempre se van a topar con esto. Hay personas que aún no tienen el ánimo o no tienen la confianza de hacer algunas transacciones por medio de internet y el tener un producto hace la diferencia. ¿No? A lo mejor después esta persona ya lo va a estar comprando constantemente y ustedes pueden hacer su cuenta y pedir que el producto pues te llegue a ti porque ya sabes que finalmente ella va a ir por él o él va a ir por el pedido a tu casa. Entonces, es un pequeño tip que les doy. A mí me ha funcionado muy muy bien por lo menos tener un frasco de Protending MNR2 en casa para entregarlo en el momento que sea necesario inmediatamente. Muchas gracias, Miriam. Y la realidad es que yo casi siempre, ¿verdad? Cuando te firmo un cliente preferido a veces le digo mira, si quieres ya, tú quieres que empiece a tomarlo, tú quieres que empiece a ver los resultados he sabido decirle mira, te voy a adelantar un frasco cuando te llegue el tuyo de aquí a cuatro o cinco días el tuyo me lo devuelves y así lo ayudo a que empiece inmediatamente a tomar el producto y ya empieza a ver los beneficios así que el dar muestras como muy bien mencionó Miriam el tener productos a la mano siempre puede ayudar. Bueno y ahora hemos abierto las puertas las compuertas del ARCA para comprar productos que están disponibles en Estados Unidos saben que utilizo yo mucho como muestra este sobrecito que se llama Axio que le echas una botellita de agua cuando yo firmo un cliente yo siempre le regalo un par de sobrecitos porque quiero que que lo pruebe tengo verdad muestras de NAD que es un producto verdad que las personas sienten beneficio muy rápidamente así que las muestras nos ayudan a poder poder compartirlo oye la crema de mano en toda cartera si ahora mismo hay una cartera de algunos de ustedes que no tienen una crema de mano ay estás perdiendo una oportunidad muy grande porque adivina qué la gente se está lavando las manos mucho 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 ahora que le puedas dar a probar donde sea que tú estés en cualquier baño y que vayas a lavarte tus manos la gente va a sentir un beneficio esa es una excelente forma de dar a probar así que si yo ahora mismo te preguntara muéstrame lo que tú representas estarías listos con las herramientas necesarias si tu distribuidor te dice que no que no estaría listo pues entonces estamos todavía faltos de que eduquemos a ese nuevo distribuidor para que sepa las herramientas esenciales para compartir este proyecto gracias Miriam por compartir tus resultados ¿qué más necesitamos? siempre tenemos que estar preparados con historias aprende a contar tu historia el próximo Power Hour el próximo lunes vamos a dedicar siempre tocamos todos los puntos de cómo invitar pero vamos a separar un ratito para aprender a contar tu historia hay unos pasos esenciales hay una forma correcta de compartir tu historia lo vamos a aprender va a ser súper divertido así que todos los espero el lunes para que puedan aprender tienes que aprender a compartir tu historia a compartir la historia de otros de la compañía debes aprender a coleccionar historias ¿dónde tú obtienes las historias para coleccionarlas y poderlas utilizar? las reuniones todas las semanas hay testimonios de salud hay testimonio de negocio todas las semanas escuchas historias en las formaciones en el Power Hour entrevistamos en la reunión de liderazgo entrevistamos ahí ahora mismo Miriam acaba de compartir verás su experiencia si no estamos conectados estamos perdiendo esa oportunidad muy importante entusiasmo representamos salud energía no podemos hablar apagados no podemos hablar ¿verdad? como si ¿verdad? nos estuviesen tratando de sacar esa energía no vamos a hablar con mucho entusiasmo tu postura tu tono de voz tu energía es contagiosa la gente te ve contenta contento con mucha energía ¿quieres saber lo que estás tomando? ¿quieres saber por qué estás tan contenta? ¿qué te tiene con tanta energía? porque la gente se sienta atraída a personas entusiasmadas si te ven apagada hablando siempre de cosas negativas siendo una oscuridad no una luz en todo sentido de la palabra la gente no quiere estar al lado de una persona que se está quejando todo el tiempo la gente no quiere estar al lado de una persona que está viendo todo un lado negativo a todo no quiere estar al lado de una persona que está hablando de todos sus achaques todo el tiempo vamos a convertirnos en ese rayo de luz ¿verdad? a través de compartir lo que escuchamos si estamos construyendo nuestra historia de salud y no la tenemos todavía completamente donde queremos coge prestada historias no queremos un entusiasmo exagerado que parezca un payaso ahí como ¿verdad? dando un revolú gritando no, no, no sé tú mismo sé tú misma muestra ese entusiasmo con mucha pasión y eso es algo que se va desarrollando y se convierte en un hábito finalmente piensa más grande piensa fuera de la caja hay un libro que me gusta mucho se los recomiendo La magia de pensar en grande del autor David Schwartz me encanta porque te ayuda a expandir tu mente tu imaginación a vencer esos miedos que nos limitan tenemos que salir de la pecera chiquita la pecera afuera es grandísima y vas a poder lograr todo eso en muy poco tiempo recuerda que el éxito a mala velocidad el valor esta semana nuestro equipo nuestra empresa haz la tuya simplemente este valor significa que todos nosotros somos responsables porque nuestra compañía esté de pie vamos a protegerla si veamos cualquier acto que pueda ser fraudulento que pueda poner en riesgo la ética la cultura la fortaleza de este equipo ya sea del equipo True Blue o ya sea de la familia Life Vantage en su totalidad vamos a alzar nuestras manos vamos a reportarlo porque tenemos que cuidar nuestra empresa que nos va a permitir lograr nuestras metas y no solamente las nuestras las futuras generaciones estamos construyendo ahora mismo en Puerto Rico en México en Estados Unidos y en España la cultura de lo que va a ser esta empresa lo que nuestros hijos van a heredar y van a continuar por generación tras generación así que finalmente el talento sin disciplina es como un pulpo en patines hay mucho movimiento pero nunca se sabe si va a avanzar si va a ir hacia atrás o hacia los lados queremos tener talento queremos tener destrezas pero con un frente con un norte definido con las actividades que generan ingreso con las actividades que nos van a ayudar a lograr nuestras metas para mí ha sido un gran honor estar con ustedes en la tarde de hoy y haber compartido estas herramientas esenciales te animo a que si estás conectado veas la grabación compártela con tus nuevos distribuidores vamos a crear esa duplicación de excelencia que va a lograr los resultados y vamos a lograr construir un negocio muy sólido de actividades correctas así que muchas gracias a todos y